5, 4, 3, 2, 1 No quieren, matenlo Bueno, a ver Ok, sí Ah, esa, ¿no? Sí, 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 ahí sí puede ser Radio Caput Radio Caput Radio Caput Esto es Radio Caput Buenas noches, muchas gracias Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Operativo Clamor Con Javier Vicente El relator del pueblo Operativo Clamor Los jueves a las 14 en Caput Entre lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Por la red de los ilusionistas No sois por las heridas Que no paran de sangrar No sois por mí, Argentina Te quiero cada día más Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos A todas, a todes Aquí estamos arrancando Operativo Clamor Tarde, pero seguro Y hablando de seguro Al que se lo llevaron preso Indudablemente El tema de la inseguridad Es el tópico Sin lugar a dudas En la agenda mediática del día Y en la agenda social del día Porque lo ocurrido ayer Indudablemente En Lanús Allí en Villa de Amante En el barrio de Villa de Amante En Lanús Ha conmovido Ha congojado Y ha puesto a la sociedad La ha interpelado Frente a situaciones Que indudablemente Tienen que ver Con el deterioro social Que estamos sufriendo ¿No? Por supuesto Que la carroña Está a la orden del día Y en ese sentido Uno lo que advierte Es que Todos los sectores políticos Y sobre todo aquellos Que hacen del punitivismo Su leitmotiv De campaña Están haciendo Toda la carroña Habida y por haber Respecto de este tema Y en ese sentido Uno Tiene que salirse Digamos Del microclima Que se genera Producto Del dolor Que causa Una situación Como la de esta chica morena Y tratar de entender Los por qué Ocurren cosas como estas Y si realmente Tenemos que caer O no En el facilismo De la represión Como única solución A situaciones Como las que ocurren ¿No? Ahora también ¿Cuántas falencias Se generan Desde ese mismo discurso Del punitivismo? Porque advertimos Que quienes Se han vendido Como verdaderos paladines De la lucha Contra la inseguridad En realidad No solucionan Nada Todo lo contrario Agravan Las situaciones E incluso En algunos casos Las encubren A propósito Porque son Parte De los negociados Que hay detrás De los delitos Porque también Detrás de los delitos Y de las zonas liberadas Y de todo lo que ocurre En un municipio Como el de Lanús También indudablemente Quienes administran Ese municipio Tienen convivencia Con el delito Y son Los que de alguna manera Generan las zonas liberadas Por eso Una muchas veces Lo que dice al respecto Es Atención con quien grita ¿No? Porque seguramente El que grita Está poniendo los huevos En otro lado Y aquellos que gritan Todo el tiempo Represión Mano dura Después a la hora De administrar Las políticas de seguridad En realidad Terminan conviviendo Con el delito Y corrompiéndose Con el mismo ¿No? Por eso Es un momento Donde no se puede sacar Provecho político De esta situación Más allá De quienes Hacen de la inseguridad O de la represión A la inseguridad De una bandera Que son en este caso Sobre todo Los sectores políticos De la derecha De la Argentina Y en específico En específico Y en específico En lo que tiene que ver Con estos sectores Como les decía Que tratan de usufructuar Situaciones como esta ¿No? Por supuesto Que estamos a pocas horas De una decisión De la sociedad argentina A través de las PASO A través de elegir A sus candidatos Y estos temas Están en el tópico De la agenda Y hay que ver Cómo influyen En la decisión De los argentinos Si se convierten En aquello Que los encuestadores Llaman un cisne negro O no Y en definitiva Ese cisne negro En favor de quién Y para quién Pero deberíamos Ponernos por encima De esa coyuntura Para tratar de realizar Los por qué De una sociedad Que llega A tener un acontecimiento Como este Que como es lógico Tiene la cobertura De prácticamente Todos los medios De comunicación Hasta ahora Medios de comunicación Que además Aportan En la carroña Desde su lugar De protagonismo Mediático Y desde su lugar También de protagonismo Político Que por supuesto Lo tienen ¿No? Vale como ejemplo La actitud Que está teniendo TN El canal Del grupo Clarín Para justamente Sostener todo el tiempo La culpabilidad De Sergio Berni O del gobernador Kicillof Y en ese sentido Advertimos Claramente Hay una tendencia Para tratar De culpabilizar Al gobernador O de tratar De culpabilizar Al secretario de seguridad Y de ese modo Llevar agua Para su molino Pero yo creo Que en ese sentido La sociedad Va a castigar A quienes traten De sacar provecho De esto Porque los argentinos Ya sabemos Que no se puede Sacar provecho De esto Y no se puede hacer Carroña Política Del mismo ¿No? Estemos advertidos Estemos advertidos De cara De cara Este De cara Este domingo Estemos advertidos Y tratemos justamente De De no dejarnos Llevar Ni Ni por la congoja Ni por la bronca Que genera un hecho Como este Y mucho menos Por los discursos Mediáticos Que en general Tratan de aportar Soluciones facilistas A situaciones Que son de un Deterioro social Muy pronunciado Y que se ha dado A lo largo de los años ¿No? Y otra cosa Que también Quería charlar Con ustedes A propósito De la decisión Que se va a dar El próximo día Domingo Tiene que ver Justamente Con El voto Con el voto Al que Se nos convoca Para este domingo A partir de las PASO Y a partir de la posibilidad De elegir A los candidatos En ese sentido Lo que quiero señalar Es que Como decía Aquí en estos micrófonos El otro día Bueno En las PASO Vota quien quiere En las Generales Vota quien se puede A quien se debe Y en la Convocatoria Al Albalotaje Es que lo hay Se vota el que se puede Elijan con tranquilidad Que no lo corran Ni por derecha Ni por izquierda Ni les diga No hay que votar A este Porque tiene que ser El más votado Porque así En los diarios Figura como primero Si seguimos la política Y si seguimos Haciendo la política A partir de la etapa De los diarios Me parece que vamos mal Pero vamos a charlarlo Con Gustavo López Que es Precandidato Al Parla Sur Al Parla Sur Por el Distrito Capital Federal En las listas de Unión Por la Patria ¿Cómo te va? Ah, en 10 minutos Vamos a charlar con él Tal vez tengamos chance También de charlar con Mempo A ver si Otro de los candidatos Que se presenta Para esta elección Podemos dialogar con él Es cierto que La mayoría de las campañas Han finalizado A partir de este hecho Ocurrido en la ciudad De Lanús La mayoría de las campañas Políticas Han dado Digamos Por finalizados Sus actos de campaña Sus movilizaciones Los puestos Que suelen tener En los distintos puntos Cruciales De las ciudades Tanto aquí en Buenos Aires Como en la provincia Como en el resto De las ciudades del país Y en ese sentido También me parece Que es un aporte Bajar un poco La espuma Para empezar a pensar En cómo solucionar Estos problemas Con un gran debate Público Acerca de cómo Combatir la inseguridad O cuáles son Las políticas Para hacerlo ¿No es cierto? Por eso También me parece Un buen momento Para que en ese sentido Los candidatos Desanden su camino De tratar de sacar Provecho de estas cosas Y empiecen a debatir En serio Las políticas de Estado Que se deben implementar En la Argentina Para tratar de superar Hechos como este ¿No? Hechos que Indudablemente Tienen a nuestra población Conmovida Congojada Preocupada Este Y lastimada Porque también La sociedad se lastima ¿No es cierto? Cuando se pierde una vida Como la vida de Morena Ocurrido el hecho En el día de ayer Pero lo que les decía Respecto del voto ¿No? El voto Tiene que ser un voto Consciente Tiene que ser un voto Comprometido Tiene que ser un voto Que nazca Desde la propia decisión Y que no Que no se dejen Llevar Por la posibilidad De que de algún modo Te diga No Mirá Tenés que votar A este Porque entonces Si sale primero Entre los más votados Este No tenés una corrida Bancaria Al día 14 Me parece que no pueden La sociedad De dejarse Extorsionar Por los mercados financieros Y mucho menos Los candidatos ¿No? Y cada uno Tiene que votar En aquello que cree Lo que sí Tiene que hacer Es ir a votar ¿No? Que no nos gane El desánimo Que no nos gane La apatía Que no nos gane La posibilidad De que No concurrir A ejercer Nuestro voto Sea un modo De responder A lo que Muchos creemos Es una oferta Electoral pobre Que no nos conforma Que no nos representa Del todo Pero Ahí están Estos son Los candidatos Que hay Y entre ellos Tenemos que decidir Y votar Pero lo que hay que hacer Es concurrir a votar Eso sí No podemos quedarnos En la apatía No podemos quedarnos En casa Por más que se nos pongan Piedras en el camino Como aquellos que vamos A votar en Capital Federal Donde tenemos que votar Una elección nacional Otra elección local Con computadora Se va a complicar la cosa Nos va a llevar muchas horas Votar en el colegio Seguramente va a haber inconveniente Porque la RETA Lo diseñó así Lo diseñó complicado A propósito Pero Hay que superar Esos obstáculos E ir a votar Porque en definitiva Es importante Que nos manifestemos Aún votando En blanco Pero que vayamos A votar Que vayamos a votar Y que nos Y que nos expresemos Y en ese sentido Yo quería Justamente Decirle a los oyentes Miren No se dejen correr No se dejen correr Voten lo que ustedes creen Si creen Que tienen que votar A Mepo Giardinelli Vótenlo Si creen Que tienen que votar A Grabois O a Moreno Háganlo Que no te corran Por derecha Que no te Corran con chicanas Y después de las PASO Vendrán las Generales Y ahí veremos Cómo se plantea El panorama Si uno me pregunta A mí Cómo veo el panorama Para el domingo Lo veo difícil Lo veo difícil Lo veo difícil Porque desde el punto De lo que se está votando El próximo domingo Evidentemente En estas PASO Y más allá De que se eligen Candidatos Hay un plebiscito Acerca de la acción De gobierno Y el gobierno Ha sido muy malo Ha sido un gobierno fallido Por lo tanto Seguramente El voto popular Va a sancionar Al gobierno Por no haber cumplido Con las expectativas Generadas Por no haber estado A la altura De las circunstancias Y porque la situación Económica Y social Es muy mala Ahora Qué puede pasar Después de las PASO Yo creo que si Después de las PASO El candidato De la oposición Termina siendo Patricia Bullrich Me parece que ahí Se plantea Otro panorama Donde la sociedad Va a tener que Ya no Ya no Tener que Previsitar a un gobierno Sino tener que Previsitar Un futuro gobierno Que en este caso Sería El posible gobierno De Patricia Bullrich Que me da la sensación Va a ser la más votada El domingo Pero esperemos ¿No? Porque sorpresas Las ha habido Y muchas Pero uno entiende Que hay un clima De época Que es propicio Para el discurso De las derechas Porque la sociedad No se ha derechizado A la sociedad La derechizaron Este sistema De medios De comunicación Y mientras no se aplique La ley de medios Que lamentablemente El gobierno nacional En estos cuatro años Este No la tuvo en cuenta No la aplicó No la instrumentó Lamentablemente En la Argentina No vamos a tener Una democracia plena Tenemos un debate Público Que está manejado Por las corporaciones Mediáticas Que está manejado Por el grupo Clarín Y eso le hace Y eso le hace mucho daño A la democracia Por eso me parece Que el clima De época Es propicio Para un triunfo Escueto Acotado tal vez Pero triunfo Al fin de Patricia Bullrich Como la más votada Me parece Que el candidato Del oficialismo Sergio Massa No estuvo A la altura De las circunstancias Hasta ahora Que el rol Y el protagonismo De otros candidatos Que representan El campo nacional Y popular Va a ser muy bueno El de Grabois El de Moreno El de Mempo El de Ayerbe Y va a haber Una fragmentación Del voto No creo que todo El voto Se concentre En las fuerzas Mayoritarias Y eso también Sería bueno Porque a mí me parece Que el aporte Que hicieron Estas candidaturas Que parecían Candidaturas Locas Como la de Guillermo Moreno O la de Grabois O la de Mempo Son candidaturas Que han movido A Olevis Perón En el sentido De cambiar la agenda De cambiar Esa agenda de derecha Que proponen Los medios de comunicación Y que lamentablemente El oficialismo Y Unión por la Patria Decidió ser parte De esa agenda Poniendo un candidato De derechas Como lo es Sergio Massa Ah, y compañeros A los compañeros A los que uno quiere A los compañeros de siempre A los compañeros De la militancia Del kirchnerismo De toda la vida No nos corran O no nos quieran Vender A el candidato Como si fuese El Che Guevara Seamos sinceros Entre nosotros Miren, la única posibilidad Para votar O para tragarse Este sapo Es el hecho De que enfrente Tenemos A Frankenstein ¿No? A Frankenstein Patricia Bullrich O Frankenstein Horacio Rodríguez La reta Pero no me vengan Con que no Este candidato Ahora comprende Lo que es el kirchnerismo Este candidato Nos lleva Por las vías De las transformaciones Y de la revolución No, Massa Es lo que es Massa es lo que es Es un neoliberal Un tipo de derechas Que ha estado cercano Al peronismo Porque es Un muchacho Del conurbano Pero no le pidan Peras al Olmo Tampoco me lo quieran Vender como el Che Guevara Seamos sinceros Entre nosotros Este Votamos a este candidato Porque la verdad Que lo que está Enfrente Es mucho peor Y entonces Ahí si se puede Plantear un debate Interesante Y yo te puedo decir Mirá en las PASO Prefiero votar Un candidato Que me represente mejor Y después veremos En las generales Y después veremos En el ballotage Si es que llegamos ¿No? Pero A mí me parece Que en estas PASO No nos podemos Dejar correr Por ningún discurso Del miedo Porque en definitiva También se instala eso Se instala el discurso Del miedo Al monstruo Que va a venir Y tenemos claro Que hay un monstruo Enfrente Pero tal vez La mejor forma De enfrentarnos No sea Generando El cuento De Caperucita Roja Que después La sociedad No se lo cree Porque todo el tiempo Estás amenazando Con que va a venir El lobo Y el lobo Finalmente no viene Entonces me parece Que también Desde ese lugar No tenemos que Dejarnos correr Y tenemos que votar Con absoluta libertad Y con absoluta Tranquilidad De que Vamos a votar Dentro del espectro De candidatos que hay Lo que más nos representa Lo que más nos gusta Aunque sea un voto Minoritario Y aunque ese candidato No tenga El volumen de votos Que le permita Siquiera pasar el corte Para estar en las generales Pero bueno Que uno se sienta satisfecho Con lo que votó Y después veremos Entonces en las generales Y veremos En el balotaje Vamos Con un poquito De tanda Y seguimos Porque hasta las 3 de la tarde Estamos en Crispación de multitudes Y en operativo Clavor Claro está El cortejo con los restos De Morena Llegó al cementerio Municipal De Lanús Entre aplausos Y pedidos De justicia De familiares Vecinos Y compañeros Quienes acompañaron El féretro Con los restos De la víctima En su camino Desde la vivienda De su papá Ubicada en Lanús Donde se realizó El velatorio Los restos De la niña De 11 años Que murió Al ser asaltada Y arrastrada Por motochorros Que le robaron Sus pertenencias Cuando llegaba A la escuela Son inhumados Mientras una multitud Acompaña En un clima De congoja El coche Fúnebre Hizo una parada En la escuela Almafuerte Número 60 Ubicada A media cuadra De donde La niña Fue asaltada Y en donde Se encontraban Las autoridades De establecimiento El personal Docente Y alumnos Con globos blancos Que decían Justicia Por Morena Economía La soja Recupera terreno Y vuelve a aumentar La superficie Cultivada Tras 9 años Según un reciente Informe De la guía Estratégica Para el agro De la bolsa De comercio De Rosario Las estimaciones Iniciales Apuntan A una intención De siembra De 17 millones De hectáreas Lo que representa Un aumento Interanual Del 6,2% Tras 9 años De caída Continua Si las condiciones Climáticas Son favorables Se proyecta Una producción De aproximadamente 48 millones De toneladas En contraste Con las 20 millones Del ciclo 2022-23 Que marcaron El peor registro Del siglo Más información En telam.com.ar Telam digital Información En tiempo real En telam.com.ar Toda la información Que necesitas Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados De 9 a 18 Y domingos De 9 a 13 Reintegro Del 40% De tu compra Abonando con cuenta DNI Mercado Morón Abilidad Perón Excauna 3883 Municipio de Morón Corazón del Oeste ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Cedronar En Caput Milagro Sala Pasan cosas Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín No es fácil competir con las corporaciones Estamos medio como ustedes Conservar el espíritu de rebeldía Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput Caput Necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad y que no anden con miedo Esas cosas ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Bien, seguimos aquí en la tarde de Caput con Operativo Clamor 14 y 43 Ya estamos comunicados con Gustavo López Que es candidato por Unión por la Patria Distrito Capital Alparlasur Y por supuesto cumple funciones en el ENACOM Vicepresidente del ENACOM Y por eso también queríamos charlar un poco con él A ver cómo veía el tratamiento de los medios sobre este tema Que ha impactado, que ha causado conmoción en la sociedad argentina ¿Cómo te va Gustavo? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Bueno, ¿cómo está siguiendo la cobertura de los medios Respecto de este hecho conmocionante Que ha marcado el final de la campaña, ¿no? Lamentablemente Mirá, me pasan muchas cosas Por un lado, en cuanto al ENACOM se refiere Nosotros hemos sacado un comunicado Que si no salió está por salir Volviendo a recordar cómo debe ser el tratamiento de determinados temas Por ejemplo, fue inadecuado Que le hayan hecho notas A los compañeritos de Morena Que es fuerte eso, ¿no? Porque evidentemente se apela a la emotividad ¿Cómo no te vas a conmover frente a un testimonio así? Pero hay que cuidar el derecho de los niños y niñas o adolescentes Solo lo pueden hacer con autorización de los padres Se los ha expuesto Ahora, me parece que la reflexión es mayor Digo, si nosotros Cuando uno ve lo que pasó Que mataron por un golpe A una chica de 11 años A metros de ingresar a una escuela Que iba con su mochilita Y con su celular Porque le tenía que avisar a la abuela Que había llegado Y la mataron dos muchachos Que están absolutamente perdidos en la vida Y que uno cree que Que es difícil Volver a recuperarlos Porque, digo No sé si Hasta si tuvieron conciencia De lo que estaban haciendo Digo, si nosotros no hacemos algo Para cambiar las condiciones de vida De nuestra sociedad Si no volvemos a valores esenciales Que pasan por la escuela Por la familia Cuando hablo de la familia No le echo la culpa A la familia de esta gente Lo que digo es Si no generamos las condiciones mínimas De vida digna Si no tenemos una escuela que contenga Que los pibes que después Que terminen la primaria Sientan que tienen una vida útil Y que no tienen que ir a ganarse la vida Vendiendo droga O matándose con la droga Digo, si no hacemos algo distinto Cada vez estamos peor Como sociedad Y la verdad que Es un fracaso colectivo Yo te podría decir Que esto tiene que ver Con las políticas neoliberales Que las políticas neoliberales Dato objetivo Han degradado evidentemente Las condiciones de vida De la población Pero me parece que A esta altura del campeonato Más que buscar una justificación Es encontrar un Una introspección Y decir Muchachos Siempre la vida te da Una oportunidad Para decir Hasta acá llegamos Hagamos algo distinto Esta vez fue esto Ya tuvimos Cien alertas de lo mismo ¿Cuántas más vamos a tener? Porque cada vez Se degrada más Si después de 40 años De democracia Llegamos a esta situación De degradación social Personal Digo, la verdad Que nos tendría Que conmover Obviamente que no se resuelve Con políticas facilitas Si vos no atacás El fondo de la cuestión Hay que ser impiadoso Con lo que cometen Estos crímenes Ahora Me parece que Es una reflexión Más profunda Si seguimos Por este camino Vamos a terminar Muy mal Claro Gustavo Indudablemente Cada vez que pasan Cosas como esta Decimos Bueno Esto nos tiene que servir De elección Para entender Que el problema De la inseguridad Es algo que no puede Quedar Meramente Digamos En el debate De una campaña electoral Que las políticas Quieren que ser Políticas de Estado Pero también Los medios Tienen un rol Muy importante Que cumplir En ese sentido Y vos fijate Que en Europa Y en otros países También de América Latina Los medios Participan Del diseño De las políticas De seguridad Acá tenemos Medios de comunicación Que hoy directamente Se han dedicado A decir Una y otra vez A través de sus coberturas Y a través de sus periodistas La culpa es de Bernie La culpa es de Kicillof Grindetti Es víctima Kravitz Es víctima Porque No se puede así Pero porque Los medios Dejaron de ser medios Y se han convertido En partidos políticos Entonces Cuando vos ves Operar A los medios En el carancheo Lo único que hacen Es contribuir A una sociedad Que se diluye Que se disuelve ¿Y sabes cuándo Van a reaccionar Los medios? Cuando afecte Sus intereses Cuando afecte Su propiedad Que fue lo que pasó En el 2001 Cuando nuestra sociedad En el 2001 Se diluyó El que se vayan todos Significó una ruptura Del orden establecido Del orden democrático establecido Los medios Salieron enseguida A pedir orden político Y daban todo Para que alguien Volviera A restablecer Un orden democrático Una vez que se restableció Lo volvieron a boicotear Entonces La verdad Mira Yo hace años que Sostuve En un debate Televisivo Que así como la Argentina Había tenido Una política de Estado Respecto a las violaciones De derechos humanos Por parte de los militares Que entre 1930 Y 1983 Gobernaron Sistemáticamente El país Que fueron El principal partido Político De la Argentina Y que terminó Con un golpe Cruento Y como fue El descenso A los infiernos Y la política Se pudo poner De acuerdo Y ordenar El tema militar No lo hizo Nunca Ni con el tema Policial Ni con el tema Delictual Siempre lo fuimos Postergando Lo fuimos Postergando Y esto no depende De un partido Mirá Miremos lo que está pasando En Ecuador A ver Una banda armada Mató a un candidato A presidente Y está amenazando A otro candidato A presidente A los que además Le finanza la campaña Electoral Y le dice Los matos Porque ustedes Son corruptos Porque traicionaron La plata Que nosotros le dimos Fijate vos Que loco Que está todo Que una banda De narcotraficantes Llama corruptos A la política Porque los narcotraficantes Le financian Las campañas Cuando deberían estar Todos presos Bueno Si no tomamos Digo Si la política Si la democracia No toma esto en cuenta Estamos mal Después podemos ir A lo anecdótico Que Grindetti Largó la ciudad Que es presidente Independiente Que no se dedica Que está en la campaña Que Diego Cravet Está mirando Para otro lado Que le quisieron Echarle culpa A un pibe De 14 años Yo creo Que eso es Digo Es real Es anecdótico Que también Puede ser Tomado Como carancheo Yo creo Que no lo es Son datos objetivos Pero creo Que el fondo De la cuestión Es hacerse cargo De esto Como sistema político Oficialismo Oposición Digo Si no va a haber Otras morenas Dentro de un día Una semana Un mes Y esto no se va A resolver nunca Claro, claro ¿Vos crees que Este hecho Va a influir En la decisión electoral Del domingo? Que se puede convertir En aquello Que los especialistas Llaman un cisne negro? Y yo no sé Para dónde Pero me parece Que no va a ser indiferente No, no Yo no sé Para dónde Pero que va a golpear Va a golpear Primero Ya golpeó Porque todos los partidos Suspendimos Las campañas electorales Y me parece Que va a tener Una repercusión electoral El lunes Veremos Hacia dónde La tuvo Si es hacia La apatía Si es hacia La bronca Si es hacia Algún partido Determinado Pero Pero me parece Que no No va a pasar Indiferente Bien Bueno Gustavo La seguimos El mismísimo domingo Te agradecemos Mucho Abrazo enorme Gracias Gustavo López El candidato Al Parlasur Por Unión por la Patria En el Distrito Capital Federal Y vicepresidente Drenacop A mí me interesa Particularmente Y me interesaba A charlar con él Y teníamos su mirada La cobertura La cobertura mediática Esto que él señalaba Cómo van a poner Los medios de comunicación A los compañeritos Del colegio Que estaban destrozados Sí por supuesto Que desde el punto de vista De la emotividad Y lo que genera La audiencia Es tremendo Vos veías A esos pibes Destruidos Por la pérdida De una compañerita Pero no está bien Que los medios Hagan eso Tienen que ser Sancionados No pueden poner Menores Los medios de comunicación En una pantalla Y mucho menos Menores que están En una situación De afección Como esa Tienen que ser Sancionados Hay que aplicar La ley de medios Muchachos Porque si no aplicamos La ley de medios Como lamentablemente El presidente Alberto Fernández No la aplicó Porque desde el vamos Dijo que a él No le gustaba Y en realidad No le gusta Porque le afecta A su amigo Héctor Porque afecta A los intereses De su amigo Héctor Que ha recibido Miles de millones De pesos Durante este gobierno En pauta Y vaya a saber En qué otras cosas Pero lo cierto Es que sin ley de medios No podemos tener Un debate democrático La democracia No es plena Es una democracia Condicionada Por las corporaciones La sociedad Se ha derechizado No porque sea De derecha Se ha derechizado Porque la derechizaron Estos medios De comunicación Y este sistema De medios Totalmente monopólico Y concentrado Que le permite Al grupo Clarín Hacer lo que se le dé La gana Con los argentinos El grupo Clarín Hace con los argentinos Lo que se le dé La gana Y la tapa De hoy De Clarín Es una vergüenza Una vergüenza Directamente direccionada A echarle la culpa Al gobierno provincial Y a Sergio Berni Que tiene responsabilidad Claro que la tiene ¿Cómo no la va a tener? Ahora también la tiene El intendente La tiene Diego Kravet La tiene el PRO Que no para de hacer Cagadas en el distrito En el que gobierne Entonces me parece Que necesitamos De otro sistema De medios De comunicación Por supuesto Que los medios Alternativos Como Radio Caput Y como otros medios Traen una brisa De aire fresco Pero el poder Que tiene el grupo Clarín Es imposible De contrarrestar Si no se regula Desde el Estado En el sentido De regular El discurso mediático Porque es un servicio Público Y porque la gente Necesita informarse Con veracidad La causa Cuadernos Es un ejemplo De cómo los medios Han tergiversado La verdad Han mentido Y han direccionado A la justicia Para hacer un enchastre Como el que hicieron Con la causa Cuadernos Por ejemplo Por eso No haber aplicado La ley de medios En estos cuatro años Es para mí El principal déficit De un gobierno fallido Que fue fallido En varias cosas En lo económico En lo social Pero principalmente No haber aplicado 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 Que nos permita A los argentinos Tener un debate Democrático Tener un debate Puro y limpio Aún con sectores Que puedan Identificarse Como sectores de derecha Pero lamentablemente Con este sistema De medios Van a ser muchas más Las morenas Que tengamos Que llorar Lamentablemente ¿No? Bueno 14 y 56 ¿Qué te parece Si nos vamos despidiendo Con algún temita? Porque el domingo Hay cobertura especial De Radio Caput Con las elecciones Desde las 16 horas Más o menos Vamos a estar ¿No es cierto? Con toda la cobertura De las elecciones Desde las 12 Arrancamos con debates Arrancamos con entrevistas Desde las 12 El mediodía Aquí en Radio Caput Por supuesto Desde las 4 de la tarde Ya con los bunkers Ya con los Este Boca de urna Si es que los va a ver Y a partir De las 7 de la tarde Ya directamente Con toda la información Las entrevistas Los análisis Así que no te pierdas Por nada del mundo La cobertura De Radio Caput Del próximo domingo De las elecciones generales Y vuelvo a insistir Y elegí con libertad Elegí al candidato Que a vos supuestamente Más te represente Aunque no sea Un candidato mayoritario Estamos en las PASO Las PASO son para eso Las PASO Las puso el kirchnerismo Las puso Néstor Y las puso para esto Para que vos elijas Con libertad El candidato Que más te guste Aunque saque dos votos No importa Anda a votar Eso sí Esa sí Esa sí es la responsabilidad Civil Que a cada uno De los habitantes De esta Argentina Nos toca Y anda a votar Lo que tenga ganas De votar Lo que más te identifique Lo que más te represente No te dejes correr No te dejes correr Por aquellos que dicen No Hay que votar a este Porque si no sos funcional O aquellos otros Que dicen No Hay que votar En la interna De capital Hay que votar Para que pierda a Macri Dejense de joder Con esas estrategias Muchachos Que no funcionan Aparte Lustó Es peor Es peor que Macri Está toda la banda De no sigue atrás Y en las pasos Para ser mejores Porque estamos pendientes Todo el tiempo De la etapa de Clarín Y así no se puede gobernar Un país Nos vamos La seguimos El día jueves que viene Pero el domingo Estamos En la cobertura especial De Radio Caput De las elecciones Paso Hasta el próximo jueves Y así no se puede gobernar Y así no se puede gobernar Y así no se puede gobernar Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo hoy Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho el beat de un tambor Entre la desolación De una radio en una calle desiertan Están las puertas cerradas Y las ventanas también ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor En la era del color La televisión está en la vidriera Toda esa gente parada Que tiene grasa en la piel No se entera ni que el mundo da vueltas Yo no quiero meterme en problemas Noticias Crimen de Morena La fiscal confirmó que tienen las pruebas necesarias Para acreditar que los dos detenidos son los autores La funcionaria judicial de Lanús A cargo de la investigación Aseguró que en la causa Existen pruebas suficientes Contra los hermanos Miguel Ángel Madariaga De 28 años Y Darío Humberto Madariaga De 25 Silvia Usano Explicó que las claves son varias Las cámaras ayudaron Pero también ayudaron las declaraciones De todos los testigos Y todas las tareas de inteligencia Que se fueron haciendo Para dar con el paradero De los responsables de la muerte De la pequeña de 11 años Ambos detenidos serán indagados hoy Secuestraron más de 1500 neumáticos Importados de manera irregular Fueron hallados por agentes especializados De la Dirección General de Aduanas Durante un procedimiento En la provincia de Corrientes El operativo de control Se desarrolló sobre la Ruta Nacional 14 En los alrededores de Santo Tomé Cuando el personal de la aduana Detuvo tres camiones De una firma prestadora de servicios logísticos Dedicada al transporte de bultos y encomiendas Según se indicó Se constató que las cubiertas Carecían del debido certificado De homologación de autopartes de seguridad Requisito ineludible Para su importación en regla Buenos Aires Sancionarán a los hinchas extranjeros Que destruyan billetes argentinos Así lo anunció La Agencia de Prevención contra la Violencia En el Deporte En referencia a los operativos a desplegar En los estadios de la jurisdicción De la provincia de Buenos Aires El organismo provincial argumentó Que esa conducta significa Una infracción sancionada Como incitación a la violencia Las autoridades bonaerenses Facultarán a la policía A identificar y trasladar A la comisaría más cercana A aquellas personas que rompan Quemen o vulneren los billetes Como provocación a los hinchas argentinos Una imagen que se constató En los partidos de la Copa Libertadores Y Sudamericana De parte de brasileños Más información en telam.com.ar Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos Y las y los jóvenes No se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio Sin juzgar Armemos espacios de encuentro Para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos